La introducimos a Edelmina Barrero, primero agradecerla a ella como comisionada que lleva muy poco tiempo nombrada y que además tiene mucho que ver su nombramiento con la idea de la influencia que hayamos podido tener el conjunto de comunidades autónomas con problemas poblacionales, con problemas de despoblación, con problemas demográficos y muy particularmente Castilla y León que saben ustedes que hicimos mucha influencia y mucho hincapié en torno a la Conferencia de Presidentes, el presidente Herrera, de que el tema demográfico adquiriera el papel que tiene que tener nuestro juicio dentro del ámbito nacional, porque es verdad que hay ocho comunidades autónomas en este momento en España que formamos parte del Foro Español de Regiones con Desafíos Demográficos pero que no habíamos conseguido que la voz de estas ocho comunidades autónomas tuviera la referencia nacional que creímos que el tema demográfico debe tener y desde que en la conferencia de presidentes se acordó poner este tema en la primera línea del debate social del conjunto de España pues hemos visto que incluso los propios medios de comunicación, el conjunto de la sociedad española ha adquirido más conciencia de la importancia del problema y ese era un paso a nosotros que nos parecía muy oportuno en esa dirección. Ahora se pondrá en marcha la elaboración de esta estrategia nacional para los desafíos demográficos. Le hemos pedido a la comisionada y nos ha aceptado que Castilla y León tenga un papel relevante de presencia también en la propia elaboración de esa estrategia nacional, en los grupos de trabajo que allí se constituyen y en los mecanismos que establezcan lógicamente Castilla y León va a estar presente de forma muy activa contando nuestra experiencia y también contando nuestras realidades. Le hemos invitado también a que en la medida en que ellos hagan cosas puedan participar en nuestra propia agenda para la población. Yo mismo la he invitado que en el próximo consejo de políticas demográficas o cuando ya puedan un consejo de políticas demográficas pueda asistir y también contar en el ámbito de ese propio consejo cómo se está trabajando, cómo se va a elaborar esa estrategia nacional y seguimos insistiendo una vez que hemos conseguido un elemento objetivo que es elaborar una estrategia nacional en los grandes temas que siempre hemos pensado que a nivel nacional este tema adquiera la dimensión que requiere, que lógicamente eso va a servir para que dentro del debate de financiación autonómica pues adquiera una relevancia mayor, lógicamente los desafíos demográficos pues deben tener peso en lo que tiene que ser el nuevo modelo de financiación autonómica cuyo proceso de negociación se va a iniciar como ustedes ya conocen, lógicamente la ruralidad y el desarrollo rural tiene que tener un peso muy importante dentro del debate social dentro del conjunto de España y también pensamos que dentro de la cohesión nacional pues tiene que haber cohesión en torno a las cuestiones y desafíos demográficos y por tanto yo creo que hay un avance primero en esa dirección y también creo que es la oportunidad para que ahora todos juntos pues podamos conseguir que esto sea escuchado con más influencia si cabe en el conjunto de la Unión Europea fue un paso muy importante el año pasado el hecho de que se aprobara un informe del comité de las regiones a instancias siendo ponente de Juan Vicente Herrera pero ahora el hecho de que haya una comisionada nacional para el desafío demográfico y que haya ocho comunidades autónomas que comparten ese problema pero que sea un problema de toda España pues va a permitir que se escuche más en la Unión Europea y por lo tanto quiero agradecerte Delmina primero la valentía de afrontar un problema que es un problema difícil y complicado y en segundo lugar que hayas elegido Castilla y León como un buen lugar para poder tener esta reunión y para poder atender también al conjunto de los medios de comunicación. Muchas gracias, muchas gracias. Yo por mi parte también quiero agradecer...